Ahora aquí una que esté chula. Venga, estos dos puntos. Menos 1, 5. Y 2, menos 4. Me hago un dibujito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y me dibujo los dos puntos. Menos 1, 5. 2, menos 4. Y hago el mismo triángulo de antes. Tiqui, 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 tiqui. Y ahora la cosa cambia. ¿En qué cambia? En que esta va para abajo. ¿Vale? Entonces si va para abajo, esto es negativo. Y esto mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Y esto mide 1, 2 y 3. Entonces la pendiente es menos 3. Te coge la fórmula. Igual a mx más n. Y te coge un punto. ¿Cuál te da más que ahora es este o este? Este. Te queda y que es menos 4 es igual a menos 3 por x, que es 2, más n. Sería menos 4 igual a menos 6 más n. Menos 6 pasa sumando. Y n vale 2. Así que la ecuación de la recta sería igual a m que es menos 3x más n que vale 2. Fíjate tú qué cosa. Y ahora te reto a que tú te hagas mismo a los ejercicios. Que te haga tú una recta. Por ejemplo, 2x menos 3. Te cojas dos puntos. Por ejemplo, el 1 que valdría. 2 por 1 es 2, menos 3, menos 1. Y 3. Sería 2 por 3 es 3, menos 3 es 3. Y saques tú a partir de los dos puntos estos que has sacado, esta ecuación. Haciendo todo esto que he hecho ya aquí. Te puedo inventar todos los que quieras. Pasatiempo, vamos.